Bien, buenas tardes a los que nos sintonizan a esta hora. Entramos a la segunda parte de Tu Opina CDN. Y nos llega la información del presidente de Conatra. El presidente de Conatra, Antonio Marte, que prohibió a sus afiliados montar haitianos, sean legales o ilegales para evitar problemas con migración y la armada de la República Dominicana a raíz de una supuesta detención de varias de sus unidades. Escuchemos. ¿Por qué? Porque como ustedes no son inspectores de migración, ustedes no saben ver documentos. Entonces, para evitarse grandes inconvenientes con los guardias, migración y todo el mundo, queda prohibido montar los afiliados. Escúcheme a nuestros afiliados afiliados, pero nosotros no podemos seguir pagando las consecuencias. Tenemos hierro agua presa, hay guardias de esas que tienen ocho meses presa, que parece que la Procuraduría se la va a comer. Bueno, entonces, queda prohibido montar extranjero haitiano. Bueno, al parecer varios choferes de Conatra han sido detenidos por agentes de migración por subir a sus autobuses indocumentados haitianos. Vamos entonces con la trivia, amigos, amigas televidentes. ¿Qué le parece esta medida de Antonio Marte? Tenemos aquí a doña Genara Guzmán. Doña Genara, háblele al país desde donde nos habla. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Se justifica esta medida? Cristóbal. No, hombre, no, Victorino. Entonces, él va a tener, porque oye, hay haitianos que son muy delicados y muy finos, entonces a cada haitiano, él va a tener que decirle que diga perejil, porque esa es más o menos, ve, que deduce, porque oye, yo trabajé en una institución pública. Sí. Y oye, hay haitiano muy fino, muy delicado, y como él, ve, entonces... Yo he pasado como haitiano, ¿verdad, doña? Yo he pasado como haitiano, ¿verdad? Ay, santo. Bueno, pero no, 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 lo veo ridículo eso, lo veo ridículo eso. ¿Cómo no? Porque oye, de aquí, de República Dominicana, hay muchas personas allá en Haití. Así es, así es. Entonces, no, 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 es ridículo lo de él. ¿Cómo no? De nada, pase buenas tardes. Doña Genara, desde la perínclita, desde la cuna del perínclito. Rafael, gracias, doña Genara. Rafael Leónidas Trujillo Molina, ahí, en su tiempo era el perínclito. Ahora no es más que un triste recuerdo en la memoria de tantos hombres y mujeres que murieron inocentemente a manos de su tiranía. Hola, buenas. Sí, buenas tardes del país, Feri, quiero que más el primer término, el segundo. Venga, venga, que le escuchamos. Mira, Feri, aquí en Capoteo están jugando el juego de Castillo y el Ratola en el CD. ¿Por qué? Oye, los capos tienen que irse del barrio, tú me entiendes, y cuando llegan ellos tienen par de santos adentro en el barrio, que le dicen cuando los pibos están en la zona y se tiran a buscar, y si lo agarran tienen que dar de 30 y 40, y aparte de eso, cuando agarran la mercancía la cogen y entonces se la pasan para adelante a otro capito para que la saquen, tú me entiendes. ¿Y de la cosa de Antonio Marte, que prohíbe los maitianos? Lo que pasa es que después que él se cansó de traer a Haitiano para acá, tú me entiendes, ahora después que se metió a la crúpula del PLD y le daban el cerebro ayer en China, ahora él no quiere ya traer a Haitiano, ya tú me entiendes, porque ya se ha hecho justicio de cuarto con esa gente, se está delegando ahora de la situación él. Gracias, gracias a la Ode de Capotillo. Ahí, ahí, a Isidro, buenas. Adelante, señor Isidro. Bueno, ese es el problema, llamen a los números en pantalla, señores. Buenas, los números, pónselo grande ahí, Wilmer, hombre, a los... Buenas, buenas, Victorino. Hola, Ángel, pónselo, Wilmer, ahí, grande. Buenas tardes, Victorino Ángel de Devonado. Espérate, Ángel, que la gente, déjame darle los números a la gente, 809-200-0037, gratuito, otra línea gratis, 809-200-0108, márquelas gratis, está en provincia. Dime, Ángel de Devonado, venga. Victorino, a mí me da risa todas estas cosas que se ven en este país, me da risa, sinceramente. Eso de montar y no montar los haitianos, mira, eso no conlleva, porque es que ellos están a granel, donde quiera, y qué hace que no lo monta Antonio Marte, no lo monte en la guagua. Y los que andan transportándolos desde Haití en camiones directos para República Dominicana. Leán, y que... Mira, todavía no hay nada, Victorino, lo peor es que viene atrás, Victorino. Y todavía no es nada, lo peligroso es lo que viene atrás. Ángel. Buenas tardes, Victorino. Ángel. Ahí se fue, Ángel tiene setenta y pico de años, mire cómo canta con ese brillo, ¿eh? Qué fuerte, es un caballero de muchos años. Vámonos con otra llamadita, buenas. Hola. Sí, Victorino. ¿Qué nos habla? Buenas. De Cabre, Río San Juan. Ajá. Desde Río San Juan. ¿Quién allá? Carolina Jacinta. Venga, querida, adelante. Eso es, ese sector, es para que los choferes busquen su dinero ahora. Eso no creas tú que eso es nada. No, que... Para los choferes de carros públicos busquen su dinero. ¿Qué? Que él no va a montar. ¿Qué? Ah, ah. ¿Tú crees? No, que Migración le ha... No creo, estoy segura. Migración le ha trancado, le ha cogido diez guaguas, dice él, por montar de que Haitiano indocumentado. No, hombre, esas guaguas son las que dieron para los pobres una vez, que se las dieron a ellos, cuando la huelga hizo alguna huelga, y esas guaguas se las dan a ellos. Ah, ok. Entonces, como ya no sirven, la dejaron por ahí. Está bien, está bien, querida. Gracias. Buenas. Buenas. Sí, yo le bendiga, Vitorino, buenas tardes. Santiago, Ramón. ¿Qué? Adelante, Ramón. Sí, es para hablar del tema anterior y del tema también. Sí. Oye, Vitorino, lo que pasa. Aquí en Santiago hay tres puntos de droga, aquí en los Echebemudes, y ellos pasan por las diferentes calles, por diferentes puntos, voy a recoger... ¿Quién es el dueño de esos tres puntos de droga, ya? Mira, Vitorino, aquí hay un punto en el Echebemudes, en la calle 8, en la 10 y en el 8 de Gurabito. Ajá. Y ellos pasan todas las fieles semanas a recoger sus cuartos, y recoger sus cuartos, y tú sabes lo que hacen ellos, que se quedan ahí, en el semáforo de Jumbo, ahí. Sí, atención, mato de la cruz. Esperando que entren a comprar la droga, entonces cuando uno sale de allá con la droga, le quitan los cuartos, le quitan la droga y meten a uno preso. ¿Y por qué? ¿Te ha pasado a ti o qué? No, a un familiar mío, a un primo mío. ¿Y por qué tú no grabas esas cosas y me las mandas? Sí, entonces, entonces, está bien. Yo lo que digo también, Vitorino, es una cosa, que si ellos saben que el punto de droga está ahí abajo, porque ellos no van directamente al punto de droga y se les tiran al punto y lo quitan, ¿verdad? Bueno. Lo que hacen es que le quiten la droga y que va a comprar la droga. Le quitan los cuartos y también lo meten preso. ¿Tú sabes lo que es? Pero está bien, no cogiéndoselo para ellos, pero que hagan esas tres cosas, ¿está bien? Lo que no deben hacer es cogerse esos cuartos, ellos los agentes, pero que le quiten la droga, que le quiten el dinero y lo metan, pero eso está bien. ¿Dónde está lo malo de eso? Ahora, que se reporte eso, obviamente, al fisco. Se queme la droga y el dinero se reporte al fisco, pero eso está bien. Buenas. Buenas. Hasta yo lo haría así, yo no desbarato el punto, sino que me quedo acechando y cada vez que va uno, fuiquiti, y quiebro el punto. Buenas. Salud. Te estamos oyendo. Sí, mira, todo eso que han dicho eso, eso es la realidad. Es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque aquí en San Juan de la Maguana, el jefe de la droga, el jefe de la droga, es un miembro del Comité Central, y yo estoy seguro que de eso... ¿Qué me habla? Le llega, le llega dinero al mismo presidente... ¿Qué me habla? ...con trimar, Félix, de aquí de San Juan de la Maguana. Félix, eso no es muy grave lo que tú estás diciendo. Es que eso es así, es que eso lo sabe todo el mundo. Lo que han dicho, lo que yo estoy diciendo es así. Félix. ¿Te digo algo? Tocayo, tocayo. Dígame. ¿Cómo tú dices que es jefe de la droga del Comité Central de PLED y que ese le reporta...? Entendete, aquí eso lo sabe todo el mundo de San Juan de la Maguana. Félix, tírame eso por... Todo el mundo lo sabe. Tírame... Y óyete, óyete, a mí mismo, yo era miembro... Sí. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. Yo era miembro del PLED aquí, fundador. Félix, ¿qué tú eres? A ver si es verdad. Amador Bay. Ah, bueno, estaba hablando con nombre y apellido. Responsable. Y yo fui uno de los que... Ese ministro de la Fuerza Amara vino y me atracó a mí una vez que se me llevó un combustible que yo tenía de yo, Bename Michelito aquí. Responsablemente lo vengo. Tú estabas... Y cuando fuimos a reclamar la gasolina allá al plan regulador, ya él la tenía montada en su vehículo. ¿Quién es el jefe de la droga allá que tú dices? ¿Quién es? Es un miembro del Comité Central. ¿Y cómo se llama? Ellos lo saben. Pero el país, ¿no? Dile al país. ¿Cómo que se llama? ¿El que según tú fue el llamador? Él fue gobernador. Él fue gobernador, le estoy diciendo. ¿Y se murió? No, él está vivo. Uy, no, 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 no. Hombre, a ver si es verdad. ¿Cómo es? Está bien, mándamelo por WhatsApp si tiene miedo. Está bien, eso te va a llegar. Mándamelo por WhatsApp. Bendito sea, señores. Hola, buenas. Vamos, ¿a quién está aquí? Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Vistorino? ¿Quién nos habla? Rafaelito se habla, Vistorino. No me cambio el nombre, que dice Medina. Rafaelito Medina. Ah, yo creo que, yo creo que. Dime, querido. Rafaelito, a propósito de lo que es, de esta gente que están hablando, Vistorino, pero, mira, en los operativos, en los últimos operativos que han hecho, que agarraron droga para acá, Paisú, y un camión que supuestamente estaba parado, de agarraron 300 y pico de kilos, agarraron mil y pico de kilos, mil y pico de kilos agarraron, después agarraron 600 para allá, para el este, y esa droga, ¿dónde está que no la han quemado? Yo no he visto esa droga, se la han quemado, Vistorino. ¿Qué es lo que está pasando? Porque supuestamente, cuando Domínguez Brito era procurador, los jueves de toda la semana quemaban esa droga, y ya no la están quemando. Dime, ¿qué es lo que está pasando con él? Ay, déjame llamar, déjame preguntarle a Mato, de la Cruz, presidente de la DNCDS. A lo mejor, déjame llamarlo. Buenas. Ah, es con Vistorino, que yo quiero hablar. Uy, ¿usted está hablando con él? Sí, ¿quién me habla y de dónde? Ah, de aquí en Higüete, la Monti Neón. Hola, Simeón, adelante. Mira, yo estoy hablando de cosas del hombre de camiones que nos, que prefería que nos subiera. No, no, espérate. De los haitianos. Simeón, ah, ah, sí. Espérate, Simeón, espérate, no cierre. Félix, dime, Félix Fernández, ¿no? Espérate, Simeón. Entonces, el hombre de camiones, ¿cómo está usted? Espérate, Félix, que tengo a Simeón. Sí, escuche, ¿te escuche? No en camión, en guagua, que no quieren que ustedes suban lo indocumentado. Ah, ok, ok, está bien, yo te entiendo. Mira, este hombre, tal vez que no tiene tanto moral, calidad moral para hablar de los haitianos, ¿tú me entiendes? Yo lo perdono a él, porque yo sé qué hace también, pero a veces que la gente no, quizás que termine de estudiar, pero faltan muchas cosas y tiene que volver a estudiar para que, antes que le preste una palabra así, adelante el público. Que yo te bendiga. Gracias, Simeón, ahí está Simeón tirándole su cosa a Antonio Marte. Félix, adelante. Félix Fernández, adelante. Sí, ¿cómo le va? No se preocupe, tire para adelante, venga. Oye, Victorino, ¿usted recuerda a la Jara Bulgo? Sí, sí, con el terminal. Yo estaba con un bulto con los haitianos y Peña, el pobre Peña. Sí, sí, sí. Ese mismo es otro payaso, igual que la Jara Bulgo, con los haitianos. Ya, muchas gracias. Gracias. Gracias, Fernández, gracias. Gracias, seguimos recibiendo sus inquietudes, amigos y amigas televidentes. Dice aquí, dice alguien, pero tiene que decir quién escribe. No me manden mensajes sin firmarlos. Buen mensaje, pero no te lo voy a leer porque no está la firma. Buenas. Buenas tardes, Félix. Venga, querido. Bueno, Félix, yo por un lado estoy de acuerdo y por otro lado no. ¿Por qué? Porque no podemos discriminar los haitianos que están legales. ¿Va bien? Sí. También debemos proteger el transporte de pasajeros y la inversión que tiene Conatra en el Sacuago. ¿Entiendes? Y con relación al primer tema, yo pienso que a todos los servidores públicos deben aumentarles el sueldo. Porque la ganancia de la comunidad está muy alta. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Juan? Gracias por la ganancia de la tarde, Félix. Erick Montilla, saludos, estás al aire. Hey, Victorino, ¿cómo se va? Bien, te escucha el país, hermano. Adelante. No, yo te escribí una nota ahí, pero te la voy a decir ya por esta vía. Que yo aplaudo esa medida del presidente de Conatra, de Antonio Marte. Y yo entiendo que las autoridades de la ONSA deberían de extender esa medida hacia la ONSA, porque ese es un servicio público que en la actualidad está repleto de hacianos y dominicanos, se quedan fuera parados o no se pueden montar. Además del mal olor y el grajo que hay en ese agua con aire acondicionado y eso se hace insoportable. Es una queja de la mayoría de los usuarios de la ONSA. Cómo no, cómo no. Gracias, periodista y amigo Erick Montilla. Un gusto escucharte. Un gusto. Decía Silvania, ¿dónde es la medida? De la droga. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Félix, usted me conoce. Le habla Juana. Órgame, eso de la droga y eso que dice ese Félix, él sabe más que nadie, que los fiscales y que todos, que la droga en República Dominicana se vende más que el arroz. Usted sale a una libra de arroz y está 25, pero la droga está 15, porque es para que se venda. Así es que no ponga esto, que esto, que lo otro, que lo otro, que eso es una palabra alegre. Bueno, ya, cómo no. Muchas gracias. Wilmer, pregúntame la Silvania, la cosa de Antonio Marte, ¿no es aquí en la capital o en la zona...? ¿Dónde fue que le agarraron las guaguas, eh? ¿Dónde fue? Porque me dicen, me apuntan aquí que no es aquí en la capital eso, esa medida. ¿Es para allá, para la zona fronteriza? ¿Eh? Vamos a ver, vamos a ver. Ojalá me lo pongan de nuevo. Erick, Erick tuvo ahí una... Atención, Erick Montilla, vamos a escuchar el corte de nuevo. Venga. Ah, lo están buscando los muchachos. Mira, aquí hay un guardia. Venga, vamos a escucharlo de nuevo. ¿Por qué? Porque como ustedes no son inspectores de migración, ustedes no saben ver documentos. Entonces, para evitarse grandes inconvenientes con los guardias, migración y todo el mundo, queda prohibido montar los extranjeros haitianos. Escúcheme a nuestros extranjeros haitianos, pero nosotros no podemos seguir pagando las consecuencias. Tenemos 10 guardias presas, hay guardias de esas que tienen 8 meses presas, que parece que la Procuraduría se las va a comer. Entonces, queda prohibido montar extranjeros haitianos. No, pero no dice que fue aquí o allá. No va a montar. No va a montar, pero ¿y cómo lo va a hacer? ¿Cuál va a ser el criterio de esa elección? Cuando regresemos, seguimos abundando. Cuando regresemos. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, amables amigos televidentes. José Luis tiene una denuncia muy fea. Dice que no es verdad que le van a aumentar a los miembros de ese organismo. ¡Buenas! José Luis es un militar, de hacerse a todos los miembros. ¿Quién nos habla? Dice Rafael. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Y aquí, de Villavásquez. Ah, bueno. Keili Zapata. ¿Eh? Sí. Pingua. No. En sintonía, qué linda. No tiene la culpa los guagueros ni los choferes, sino es la autoridad. Porque aquí esto está lleno de haitianos. Sí. Aquí en Villavásquez y nadie dice nada. Bueno. Bueno, aquí. Cómo no, gracias. Yo no creo que es dominicano. Dice Darío, gracias querido. Dice Darío Montaño que el aumento de sueldo debe ser para la nación y no sectorial, porque somos todos iguales. Y en otro orden, Antonio Marte. Que Antonio Marte, con esa prohibición, se evacúa fuera del inodoro, se hace cacá fuera del cajón. Qué pena. Antonio parece xenófobo, dice él. Ay, ay, hombre. Buenas. Buenas. Sí, Vitorino. ¿Quién allá? Lo llamo de Barahora, César Lebrón. Venga con su opinión, mi querido hombre. Mi opinión es, Vitorino, que la migración haitiana, la mala controla una sola cosa. Sí. Aumentar a lo militar. Ay, sí. Para que nadie pueda meter la pata. Sí. Igualmente, que el código que hay de la mujer, Vitorino, de antes, las cosas de antes son muy diferentes a las de ahora, porque de antes, una mujer y el marido discutían. Y iban a la fiscalía y le prestaban un consejo a los dos y hasta le ponían una murtica. Pero ahora, usted usa una charla con una mujer o con una muchacha y lo primero que le dice es, sí, me garruño y me fleco y te cobro 50. Ay, Dios mío. Ay, ya. Gracias, querido. David Turbí pregunta que si Antonio Marte, entonces, no contratará a los haitianos que construyen su modesto hotel. ¿Cómo que llame el hotel de Antonio Marte? Que fue Danilo a inaugurarlo. Eh. Alberto Carela está con nosotros. Agni, Félix, miren, la noticia es un... Miren, la noticia es un rato. Que un autobús venía lleno de haitianos y que venía una haitiana en estado de gestación y por eso la dejaron aquí. Y yo me pregunto, ¿eso no es lo que más se está cuestionando aquí? Dice Agni desde Santiago, José Rosario, Alberto Carela, Milagros, Darío Montaño, Adalberto. Ahí, ahí hay cuánta gente sintonía. Carlos Divana, Yara desde Santiago. Buenas. Miguel López, buenas. Buenas tardes, Vitorino. Oye, ahí, 10 segundos nada más. Me dice la... 10 segundos. D... Para decirte que los aumentos no solamente deben ser a los policías de la DNC. Ah, sí. A todos los militares del país. Ah, sí. También a los pensionados y a todos los trabajadores dominicanos. Bueno. En cuanto a la medida que tomó Antonio Marte, él lo que debe es disciplinar a sus choferes para que no se confundan con esa mafia. ¿Cómo no? De trasladar ilegales al país. ¿Cómo no? Eliminar el derecho a un haitiano a usar su transporte y discriminarlo. ¿Cómo no? Eso atenta contra los derechos humanos. Eso. Y las últimas convenciones de los derechos en el mundo. Eso es violatorio. Eso es violatorio, es cierto. Rada, perdóname, ya se me acabó el tiempo. Vamos a tener que poner este programa de dos horas, ¿eh? Dos horas, ¿eh? Cuando regresemos a las 11 de la noche, mucho más. Mucho más a las 11. Nos vemos a las 11.